Pues en la Gran Vía Madrileña, con un nombre de la calle, en el buen sentido, Raiden, que saca un nuevo disco, Alma y Hueso, que aporta muchas cosas, es muy variado, pero quiero que me lo cuentes tú. Pues el disco de Alma y Hueso, quería hacer un disco conceptual, construido sobre un esqueleto, que es Hueso, y sobre un mismo aura que es Alma, y ofrecer dos tonalidades, dos paletas diferentes, y dentro de esas dos tonalidades, mil microuniversos, quería mostrar todas las inquietudes musicales que tenía, y que tengo, y también de temáticas a la hora de afrontar temas. Incluso en la música, ¿sabes que se acusa al hip-hop, al rap, de que la música es prácticamente igual, cosa que no ocurre en este disco, porque lleva mucho ritmo? Sí, justo quería hacer eso, mucha gente me decía, para ser rap lo haces muy bien, porque a nivel letrístico está muy bien, y yo, que me pasaba con Mosaico, cuando estaba escrito, y yo me picaba, era como... Y yo creo que, digo, pues a ver, y este disco lo quería plantear como tal, por eso me he reunido con infinidad de músicos de primer nivel, gente como Iván Melón, que es el pianista de Buica, gente como Goico, Martínez, que va con India, Martínez, que es un batería de groove brutal, Guille de Canteca de Macao, Bachi, bajista de Canteca de Macao, Adrián Bartol, un bajista también de renombre, o Charlie, o el niño Bruno a la batería, o Manolo, no sé, son gente de primerísimo nivel, y he tenido el placer porque para mí cada día en el estudio era de A. Reyes. Muchos meses. Muchos meses, sí, porque desde... empecé a construirlo, este disco, desde la semana después de escribir el último tema de Mosaico, pero empecé a grabar desde mayo, de mayo a septiembre, a primeros de septiembre, pues cuatro meses largos, casi cinco de estar mimando hasta que cada uno de los tres CDs que conforman la versión física de este en alma y hueso, pues quedaba como yo quería. Y además lleva un regalo especial. Sí, es eso, que para todas las plataformas es doble CD, menos para la física, que es triple, que incluye los entremeses, que es como un proyecto que hice crossover, entre Mosaico y este disco, que lo hice con Dan Barreri, que es un realizador de vídeos, y eran versiones acústicas de algunos de los temas más importantes de mi carrera, y había mucha gente que me lo pedía, que dice, a ver si lo sacase en formato físico, y dije, no lo voy a hacer, mentira, lo he metido ahí de regalo, y un plus también para agradecer al público que apoya también, y que siga apoyando el formato físico. Me hace falta el apoyo, y bueno, lo hemos hablado en otras entrevistas, el panorama musical y de la cultura en España no avanza, ni lo más mínimo, incluso retrocede el 21%, y otras ayudas, entre comillas, que tenéis. Sí, porque desde arriba no lo consideran cultura, lo consideran ocio. Entonces, ¿cómo quieren tener un pueblo oculto si ni siquiera lo tratan como cultura? Yo te lo dije a ti en una entrevista, que si somos los artistas o las personas que hacen soñar al resto del país, pues están ahogando a los únicos capaces de soñar, a hacer soñar a los demás. Entonces, es eso, que cada vez hay más trabas, parece que no interesa, parece que, no sé, es como el otro día vi un vídeo de un actor que decía lo de muertos de hambre, uno que tocaba la patata y eso nos consejaba muertos de hambre, cuando nosotros podemos dar sustento con nuestra forma de mostrar nuestro arte, que es vida. Está claro, y ya pasando para acabar, ¿este disco se presentará en directo, me imagino que habrá una gira? Sí, va a empezar en febrero y queremos ofrecer algo que todavía no se ha hecho. Sé que toda la gente que siempre aquí dice algo es, no, lo que nunca se ha hecho, pero también la gente que me conoce sabe que cuando digo algo lo cumplo y queremos ofrecer algo tanto analógico como respetando y siendo coherente con lo que es el rap, pero ofreciendo algo que nunca se ha hecho y un espectáculo audiovisual. ¿Y nos puedes adelantar algo o no? Que va a gustar mucho, de momento es sorpresa. No es poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y un placer. A vosotros, a vosotros siempre.